Llorando sangre me hace buscar Pero me dejo, me dejo volver Que no dejo volver a recorreros en el mundo Y ahora, vamos a ver con el otro lleno Hijo del rito se la llevó Las hojitas no más quedó Las hojitas no más quedó Segan salvos Para que quieran seguir ahogando la pulga Eso, vamos, vamos Ahora los hombres los ponemos de rodillas Los hombres de rodillas, vamos Los hombres de rodillas, señor Vamos, vamos, pónganse de rodillas Los hombres de rodillas Los hombres de rodillas, vamos Vamos, vamos Eso, y los hombres de rodillas Vamos, pónganse de rodillas Un, dos, tres La palma, la palma, la palma, eso La palma de rodillas, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Y los hombres de rodillas, los hombres de rodillas Vamos Y honor Esto, un Ahora nonsense, up, vent Vamos Las mojitas, los hombres de rodillas, la palma de rodillas Vamos Ahora las mojitas, vamos La palma de rodillas, todos Los tejidos, los tejidos, ¡EO! Así les quería a él ¡Ab Toluano! ¡Vámonos hombres los ponemos , vamos! Vámonos hombres, vamos Y nosotros ven actively de rodillas, sorry Una palma de rodillas ¡Eso! Con la palma de rodillas, ¡Vamos! ¡Fuy! ¡Fuy! ¡Echo besos a Bo! ¡Muy bien, jugados! ¡Vamos! ¡Que se acaba! ¡Vamos! ¡Que se acaba! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!